Jaula de tres pisos para conejos con nido. La jaula incluye tres pisos de alambre galvanizado de un metro por sesenta con dos puertas para ocho conejos de engorde o dos padrillos. Incluye seis comederos, uno por casillero y tres estercoleras. Detalle del casillero, fabricado en alambre galvanizado con el comedero tipo bota en plancha galvanizada. Acá está el detalle del comedero.